Estamos aquí con Maxi Riendo Vadel, el autor del gol esta tarde. Bueno, Maxi, partido complicado, lograron revertir el resultado, lograron conseguir un empate. Sirve por lo menos para sumar y no perder de nuevo. Creo que nos jugamos bien de nuevo. Está faltando, terminamos con lo justo, así que bueno, tratar de sumar la cara que queda el torneo. Bueno, ¿por qué crees que el equipo todavía no logra encontrar un nivel de juego parejo, algo regular durante el resto de las fechas? O por ejemplo, haber repetido lo que se logró con el Bois. Sí, partidos que jugamos bien, que llegamos al nivel alto de cada uno individual y hay partidos que lo hacemos más individualmente y se ve también en lo colectivo. Así que bueno, seguir trabajando, como te dije, ahora se viene otro partido difícil y tratar de terminar lo más arriba posible. Cada vez queda menos para poder lograr el objetivo, que es la permanencia. Sí, sí, cuando arrancamos era otra. El objetivo era la pérdida de arriba. Con el correr de los partidos nos encontramos en esta situación, así que bueno, hay que tratar de salvarnos y después, bueno, terminar bien como te digo y empezar el año que viene de otra manera. En lo personal volviste el gol exactamente una rueda después, porque tu último gol había sido con el Carlos de Zárate. Sí, partidos, he tenido alguna ocasión y no pude convertir, tenía el arco cerrado y bueno, por suerte, mirá cómo son las cosas, me tocó ir al banco y entrar y como titular no tuve esa suerte. Muchas gracias, Maxi. Hasta aquí la palabra de Maxi Lano Abdel, el autor del gol esta tarde. Gracias. 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 Gracias.